de las elecciones generales Continuamos en esta edición especial por las elecciones generales dos mil dieciséis transmitiendo desde el jurado nacional de elecciones de inmediato nos conectamos con nuestra reportera Victoria Meneses quien se encuentra en el colegio Teresa González de Fanning con más información vamos. Hola, soy el colegio Fanning ya estamos observando como la gente que está haciendo cola desde las ocho de la mañana está ingresando ya a este local de votación hacia el otro lado podemos ver que ya han entrado los observadores que están también desde muy temprano para corroborar y fiscalizar pues que este proceso electoral se desarrolle de la manera más transparente posible. Vamos a acercarnos acá a entrevistar a las personas que ya están entrando a este local de votación. Señor, ¿qué tal? ¿Qué espera de este día electoral? Lo mejor, lo mejor, que sea una fiesta democrática. Muchas gracias. Señor, buenos días, ¿qué espera de este día de elecciones? Que todo sea justo. Muchas gracias. ¿Qué tal señora? Buenos días. ¿Desde dónde viene? De... Bueno, es que ya están entrando y pues no podemos demorar que la gente entre a este local de votación. Como vemos, muchos padres de familia han venido con sus niños para pues que siga esta fiesta electoral. Desde el colegio Fanny, nosotros vamos a permanecer acá para llevarles la información más detallada. Gracias. Esas fueron las declaraciones y la información que nos trajo Victoria Meneses desde el colegio Juan Teresa de Fanny, donde se ha llevado a cabo ya, está la cola de todos los ciudadanos que van a ingresar para hacer su voto el día de hoy. Entonces vamos con más información, tenemos una nota preparada, me parece que es el jurado electoral especial Lima Oeste 1, realizó la jornada de capacitación en voto electrónico. Vamos con la nota. La OMP ha capacitado a miles de miembros de mesa desde el 4 de marzo, de manera virtual o presencial. Tenemos capacitación casa por casa, capacitación en reuniones, en las oficinas distritales, tenemos también, hemos tenido dos jornadas de capacitación, el domingo pasado y el domingo anterior para miembros de mesa, pues somos conscientes que la capacitación, un miembro de mesa bien capacitado podrá desempeñar correctamente sus roles en la mesa de votación. Son un total de 450 mil miembros de mesa los que estarán ubicados en los locales de votación de todo el Perú. Este domingo pasado hemos tenido una asistencia masiva, nuestra meta de capacitación que es del 70% del total de miembros de mesa casi ha sido cubierta. Para facilitar el uso del voto electrónico se han habilitado módulos de capacitación virtual en la página web de la OMP. Es indispensable que los miembros de mesa se capaciten para poder cumplir su rol convenientemente y el personal de la OMP podrá acercarse para capacitar a los miembros de mesa. Son casi 3 millones de peruanos de 27 distritos de Lima que sufragarán a través del voto electrónico, escrutinio que será mucho más fácil de contabilizar por las personas encargadas. Básicamente va a ser insertar una tarjeta, tanto en la cabina de votación, cuando ha culminado la votación, insertar la tarjeta en la cabina de votación, luego acercarse a la estación de comprobación de identidad, cerrar todo el sistema y sacarán los resultados. Es una cosa inmediata, de inmediato se imprimen los resultados en las actas y se imprimen cuantas actas se necesitan. Son 15 actas oficiales, 5 para cada una de las elecciones del presidente, congresistas y parlamento andino y son actas adicionales para todos los personeros que estén presentes y que requieran un acta. Una vez que el ciudadano ha votado a través de este nuevo sistema electrónico, inmediatamente recibe una constancia de sufragio que va directamente al ánforo. Los miembros de mesa verifican que este miembro, que este elector pertenece a la mesa, le dan una tarjeta para activar la cabina de votación, aparece la votación electrónica, emite su voto. Una vez que emitió su voto, sale una constancia de voto. Esa constancia es puesta en el ánfora y queda en el ánfora y el elector devuelve la tarjeta, recibe su DNI con el holograma y se acabó los pasos. Ya no se va a firmar, no voy a poner mi huella. Una vez que el miembro, el elector se acercó a la mesa y presentó su DNI, los miembros de mesa hacen un procedimiento de, con una lectora de código de barras, leen el DNI y queda eso registrado ya en la estación de comprobación de identidad. Asimismo, Gutiérrez señaló que los resultados de cada mesa son trasladados junto a las actas finales hacia la oficina de la OMP, siendo resguardado por los personeros de cada partido, observadores electorales y la Policía Nacional. Desde el momento del despliegue del material, nosotros tenemos custodia permanente. Hay custodia, desde luego para el repliegue y para garantizar total transparencia, los personeros de mesa pueden estar, desde luego, pueden estar presentes en el momento del sufragio, durante la instalación, sufragio y durante el escrutinio, estar atentos a todo lo que ocurre en la mesa de votación. También pueden acompañar el traslado de todo el material, llámese actas, llámese tarjetas, el USB que contiene la información, pueden acompañar hasta el mismo lugar donde todo se va a concentrar. Entonces, no hay duda, van a haber observadores nacionales, internacionales, está la policía resguardando la seguridad y todos estamos seguros de que este proceso se va a desarrollar de la mejor manera. Finalmente, a pesar que la modalidad electrónica acelerará el conteo de los votos, los resultados parciales serán anunciados a partir de las de la noche, por Mariano Cucho, jefe nacional de la OMP. Y esperemos que la realización del voto electrónico sea un éxito en todos los distritos en los que los electores tendrán que votar bajo esta modalidad. De inmediato nos conectamos nuevamente con nuestra reportera, Victoria Meneses, quien sigue todavía en el colegio Teresa González de Fanning, ella ha estado en la instalación de las mesas de votación. Vamos adelante a escucharla. Muy buenos días, nos encontramos en el colegio Fanning de Jesús María y en estos momentos podemos ofreciar cómo los miembros de mesa están instalando la mesa de sufragio para que los electores que les toca votar acá se acerquen acá al colegio Fanning ubicado en el distrito de Jesús María. Aquí tenemos también al personal de fiscalización del jurado nacional de elecciones. Los miembros de mesa también hacen un pedido por favor a los electores que se acerquen desde las ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde para no demorar el conteo de votos y todo el proceso que sigue después de una vez terminada las elecciones generales dos mil dieciséis. Ahí estamos viendo cómo están colocando las cartillas de vidas. Al costado ya tenemos el ánfora en la parte de al fondo, la cabina secreta de votación donde los electores se van a acercar a emitir su voto. Luego de eso ellos van a colocar el voto secreto en el ánfora que está ubicada, el ánfora de la OMP. Todavía a las ocho de la mañana ya los electores se pueden acercar a las mesas de sufragio. Cabe recordar que solo tienen hasta las cuatro de la tarde. Acá tenemos a la presidenta de mesa, los miembros de mesa y también esperando acá para cumplir con su deber nacional a los suplentes, a los miembros de mesa suplentes. Ellos están esperando que sea la hora de vida para poder firmar el acta donde pues demostraría que han llegado a cumplir con con su deber nacional. En estos momentos la presidenta de mesa está llenando una cartilla con sus datos personales para poder iniciar ya a partir de las ocho de la mañana el momento de la votación. Nosotros vamos a seguir acá en el colegio Fanny para poder seguir informando lo que sucede en este día de las elecciones generales dos mil dieciséis. Gracias Victoria. Seguiremos conectado contigo y más adelante con más información pero ahora continuamos con las notas que hemos preparado para el día de hoy. El jurado electoral especial de Lima Oeste 1 realizó una capacitación para la jornada del voto electrónico. Vamos con la nota. Cientos de personas en especial de la tercera edad se acercaron al jurado electoral especial Lima Oeste 1 para recibir información sobre cómo votar a través del sistema electrónico que promueve la OMP. Hemos permitido que un promedio de 100 personas en estos cuatro días conozcan la orientación que se brinda por el jurado nacional de elecciones sobre el voto informado como también la práctica en dos máquinas proporcionadas por la oficina descentralizada de la OMP vecina en esta avenida correspondiente a Lima Oeste 1 que han facilitado máquinas para que los ciudadanos puedan hacer la práctica del voto electrónico. La modernidad tiene que imponerse de alguna forma porque estamos además en un país civilizado, organizado y todo, así que lo único que corresponde es que se haga dentro de los cánones de establecidos y el respeto que todos nos merecemos. Para que los adultos mayores no tengan gran dificultad al momento de emitir su voto electrónico, el personal de OMP y del jurado electoral especial han colocado tiendas de campaña en los distritos de San Isidro, Lince, Magdalena y Pueblo Libre para recibir información personalizada. También hemos tenido una afluencia masiva de gente vecina que son personas de la tercera edad que con mucho entusiasmo han venido a hacer la práctica del voto electrónico y con el personal asignado de la ODP Lima Oeste 1 que les comentaba nos ha prestado todo el apoyo necesario, se ha hecho y se ha practicado una simulación de cómo se realiza el voto electrónico, como ustedes lo van a poder apreciar. El voto electrónico. Está muy bien, excelente. ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo se ha demorado en votar usted? Eso sí, ni cuenta me he dado, pero muy rápido. Estamos en un distrito en donde la población generalmente son personas adultas y las personas adultas son las que están teniendo mayor participación y muestran mayor satisfacción, se sienten contentos, satisfechos, manifiestan que es muy fácil el uso del sistema y esto nos da la tranquilidad a ambas instituciones, ambos estamos tranquilos porque sabemos que los ciudadanos ya tienen conocimiento del sistema. Emilia Bustamante, presidenta del Jurado Electoral Especial Lima Oeste 1, rechazó que la implementación del voto electrónico en este proceso vulnere o atente contra el derecho de los ciudadanos a sufragar de manera secreta. Nuestro Jurado Electoral Lima Oeste 1 y los miembros del Pleno que integro han participado en el simulacro de votación electrónica que se llevó a cabo el día sábado pasado. Hemos visto todo el circuito desde que inicia el cómputo de las actas en simulación acá en el sector de cómputo de la oficina descentralizada de la ODP Lima Oeste y hemos visto el filtro y el cruce de información. De tal manera que nosotros como fiscalizadores también del proceso desarrollado por la ODP Lima Oeste 1 creemos y consideramos que estamos observando un proceso electoral con las garantías técnicas y jurídicas necesarias que todo proceso electoral necesita. Por su parte, Freddy Alvarado, representante de la OMP, dio a conocer cuál ha sido la colaboración con el Jurado Electoral Especial en esta jornada. Se han aplicado diversas modalidades de capacitación, capacitaciones presenciales en las cuales hemos desarrollado jornadas de capacitación en los locales de votación, también en otras oficinas distritales, en otras oficinas de la ODP. Asimismo, en la página web de la institución hay un aplicativo de capacitación para miembros de mesa. La suma de todas estas dos actividades se está haciendo pues de que el miembro de mesa lo vea con total alegría, digamos, la aplicación de este sistema porque manifiestan que ya no se van a quedar hasta en tantarres, los resultados lo van a hacer más fáciles, también la identificación propia al elector es mucho más fácil. Ambas instituciones electorales esperan que estas elecciones sean una fiesta democrática en todo el Perú. Y como hemos visto, las personas que se acercaron con mayor incidencia han sido las personas de la tercera edad. Continuamos con las informaciones. Cerca de 3 millones de jóvenes votarán por primera vez en las elecciones del 10 de abril. Cerca de 3 millones de jóvenes irán a las urnas por primera vez a elegir a sus autoridades para los próximos 5 años, según cifras de la Central de Operaciones del Proceso Electoral del Jurado Nacional de Elecciones. De acuerdo al último padrón electoral, la población juvenil entre los 16 y 29 años de edad representan más del 30% del total de electores, es decir, son cerca de 7 millones hábiles para sufragar. Es la primera vez que voto para presidente. Es la primera vez y por eso me estoy informando porque no quiero llegar y no saber cómo hacerlo. El mayor porcentaje de jóvenes se encuentra entre los 20 y 24 años de edad con 43%, les siguen los de 25 y 29 años con un 41% y finalmente los que tienen entre 16 y 19 años con un 16%, quienes son en su mayoría los que sufragarán por primera vez. Ya sé dónde votar, ya averigué en la página web, ya arreglé mi lugar más cercano posible y todo bien. ¿Sabes por quién vas a votar ya? Bueno, en realidad aún estoy viendo ese tema porque ha habido casos que no me han satisfacido lo suficiente, problemas con las planificaciones de su gobierno y cosas así que no me ayudan a entender cuál votar. ¿Ya decidiste tu voto? ¿Todavía por quién voy a votar? No. No, estoy pensándolo todavía. Hay varios candidatos y todavía estoy viendo las propuestas. ¿Cuándo vas a decidir? Sí o sí tiene que ser esta semana. El mayor número de estos jóvenes se encuentran en el departamento de Lima con 2.223.715. En cambio, en Madre de Dios es donde se concentra la menor cantidad con solo 32.645 jóvenes. ¿Pero qué tanto les interesa a los jóvenes peruanos la política? Según cifras de la Secretaría Nacional de la Juventud, Senaju, el 60% de los jóvenes no tiene ninguna motivación para participar en las agrupaciones políticas y solo un 15% pertenece a un partido o movimiento político. Hay mucha corrupción. ¿No interesa la política a ti? No, la verdad no. ¿No te gustaría, por ejemplo, participar en algún momento como regidora, alcaldesa? No, no me interesa, la verdad. La política es buena, pero quizás, por lo menos el representante que hemos tenido a través de todo este tiempo, desde que somos república, quizás la gente lo ve mal. Pero hacer política no es mal, hacer política es buena. Las dificultades y retos que se presentan para los jóvenes que quieren ingresar en la política son diversas. La desconfianza por los altos niveles de corrupción, el incumplimiento de las promesas, la falta de institucionalidad en las agrupaciones son algunos motivos que hacen que pierdan la motivación. En estas elecciones generales 2016 se han presentado un total de 142 jóvenes como candidatos al Congreso de la República, 74 más de los que se presentaron en las anteriores elecciones del 2011. Y son cerca de 7 millones de jóvenes los que hoy deberían estar sufragando. Ya regresamos con más información, estaremos en el estudio con la Directora Nacional de Educación del Jurado Nacional de Elecciones, la señora Milagro Suito. Ya regresamos. ¡Gracias!